Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Libra en este exitoso mes de agosto. Para este mes de agosto signo de Libra te dice el universo que vas a estar vibrando con la estrella. La estrella es todo ese éxito, toda esa prosperidad que te va a estar dando el universo con la que te va a estar llenando. Vas a ser una persona, un hombre, una mujer muy exitoso, muy exitosa para este mes de agosto. Viene mucha prosperidad, vienen muchas inversiones, muchos negocios, diferentes caminos los cuales todos te van a llevar hacia el éxito. Así que tómalos, camina, entrégate a la oración, a la meditación para que empieces a tomar fuerza de lo que se te viene para este mes de agosto que es algo exitoso, maravilloso en tu vida. Pues bueno, aquí te dice el universo también que tú tienes el valor. Aquí sale la carta del valor. Aquí te dice el universo que tienes el valor para crear tu vida, para crear tus caminos y para crear ese éxito y esa fortaleza que necesitas. Tú eres una persona que en este mes de agosto vas a estar encargada o vas a estar asignada a ayudar a alguien más de la mejor manera, con amor, comprensión y tolerancia. Así que ese éxito, ese crecimiento material, emocional y espiritual que tú has tenido hay que compartirlo hacia esa persona que se te va a acercar y que te va a pedir refugio, te va a pedir protección. Así que este mes de agosto tú vibras con la mejor luz, luz que pueda haber en tu vida. En verdad, pues bueno, aquí te dice el elemento que hay nuevas visiones. Necesitas tener cuidado con esas nuevas visiones, asimilar bien la decisión que vas a tomar, meditarlo. No tienes que darle mucha vuelta, únicamente es meditar y tú ya sabes que te va a convenir o que no te va a convenir. Entonces es muy sencillo. Viene una nueva visión en tu vida de todos los proyectos que tú tienes en mente, de todos los proyectos que tú quieres llevar a cabo y todos son exitosos siempre y cuando lo analices en la meditación, ¿ok? Para este mes tú tienes una guía espiritual. Esto te está hablando de una persona que estuvo en tu vida, que ya no está, que ya trascendió a un plano espiritual diferente. ¿Qué esto quiere decir? Pues que fue una persona a la cual tú quisiste mucho en tu vida, ya falleció, pero está acompañándote. Se ha vuelto tu ángel protector, se ha vuelto tu ángel de la guarda. Así que disfruta de ese amor que ahora en esa energía de luz te está brindando ese ser que en vida pudo haber sido lo mejor que te haya pasado para ti, signo de Libra. Te dice el universo que este mes juegues, juegues con... Diviértete, diviértete con todo lo que haces. No dejes de ponerle ese amor propio, ese sello personal a todos y cada uno de tus proyectos de tu vida. Juega, diviértete con lo que estás viviendo porque va a ser un mes contundente, va a ser un mes muy bonito en tu vida. Ese es el horóscopo que tiene deparado para ti el universo. Tu día de la suerte es el sábado. El sábado es tu día de la suerte. Tu hora de la suerte es a las 3 de la tarde. Tu número de la suerte es el 8. Y tu color para este mes es el verde, amarillo y naranja en cualquiera de sus tonalidades para que empieces a unificar mente, cuerpo, alma y bueno, para que empieces a tener ahí esa unificación, ¿ok? Espero te haya gustado tu horóscopo para este mes de agosto. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación. Yo les quiero agradecer porque estamos a punto de ser mil suscriptores. Yo sé que muchos dirán, es muy poquito, pero para mí, para Uriel, para Lanza de Luz, esto es una maravilla. Esto es un hecho realidad gracias a ustedes y gracias a la energía de Lanza de Luz. Así que yo te invito a que me apoyes, a que podamos ser cada día más personas en esta energía de Lanza de Luz. Mientras más energía haya, más energía mandamos a todos y cada uno de ustedes que están aquí acompañándome. También, si tú deseas alguna consulta personalizada, me puedes encontrar en Facebook. Estoy como tienda esotérica, Lanza de Luz, ahí me envías un inbox e inmediatamente se te responde. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo en Facebook con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta que quieras y se te responde inmediatamente. Es totalmente gratuito. Y pues bueno, después de todo este comercial, yo te deseo Libra que este mes de verdad de agosto sea de éxito, de prosperidad, que salgas adelante y te estabilices física, mental y emocionalmente, materialmente, de verdad que te va a ir muy bien. ¿Ok? Pues bueno, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.